Hola, muy bienvenidos a Estilo Medellín. Hoy con nosotros está un joven actor y modelo, Ricardo Pizza, que viene de Perú. Ricardo, bienvenido. Hola, Sergio, ¿cómo te va? Hablemos un poco de lo que significa trabajar en Perú. Yo he ido de vacaciones, estaba en Machu Picchu, estaba en diferentes sitios, en Lima, bueno, pero no sé cómo será el tema del trabajo allá de los medios y todo esto. Digamos que Perú es un país que es muy rico, pero a nivel de industria actoral y demás es pequeño y lo que uno intenta más que nada es como ir afuera, o sea, en busca de nuevas oportunidades, como todos, creo yo, independientemente del país. Y es por eso que yo me fui a vivir a México y me fui a Televisa, estuve en Televisa, estuve estudiando y hoy en día me encuentro aquí en Bogotá. Mira, me enamoré de Bogotá. ¿Cuál será el encanto que tiene, digamos, Colombia para un extranjero que viene como usted y entonces descubre como cosas nuevas, cierto? Lima es conocida como Lima la gris y Colombia en general tiene sol, para empezar. Esa es la diferencia. Colombia tiene esa magia, esa magia que como país latinoamericano lo representa muchísimo. Y a diferencia de Perú con Colombia, la industria en Colombia es mucho más grande, tienes muchas más oportunidades, o al menos es como yo lo quiero ver. Porque también hay más canales en Perú, ¿o no? Hay más canales de televisión. Aquí hay como dos canales abiertos nacionales y hay otros regionales como en el que estamos, locales, como Telemedia, en donde estamos ahora, pero digamos que creo que Perú tiene más espectro de canales nacionales, ¿o no? Perú tiene canales nacionales, es cierto, pero siempre es bueno apostar por otro lugar, otro país, salir de tu área de confort. Porque tienes dos opciones, o te puedes quedar en el mismo medio y estar bien, por así decirlo, o puedes romper un poco tu cascarón y decir, pues voy a apostar por un país que no conozco, voy a apostar por nuevas personas, voy a apostar por crear una nueva historia, y eso es lo que hice. ¿Y en qué momento decidí me voy a México, primero? Yo estaba en la oficina, justamente llegó pandemia, y en pandemia, digamos que todos nos volvimos locos con el tema de los horarios, todos nos volvimos locos con esto de que ocho horas, que te vas a trabajar, qué sé yo. Y llega un punto en tu vida en el que dices, no quiero esto para mí, no quiero, no es la vida que quiero, así que literal, llamé a mi jefe, a mi jefa, y le dije, oye, pues me voy a México. ¿Y te fue así de aventurero? Sí, y agarré mi maleta, agarré mis cosas, y fue como, mira, se vive muchas veces y se muere una sola vez, y terminé, hice la transición de oficinista, yo ya trabajaba como modelo, pero hice la transición de oficinista a actor, y comencé a hacer campañas, comencé a hacer algunas cosas, hice teatro, me enamoré del teatro, y ahora estoy aquí en Bogotá, también buscando nuevas oportunidades, porque siempre es bueno arriesgar, siempre, siempre es bueno arriesgar. Bueno, aquí estamos hablando de Medellín, estilo Medellín, ¿qué piensa de Medellín? ¿Ya fue a Medellín? ¿O está en su lista para conocer? Mira, tengo los mejores conceptos de Medellín, tengo muy buenas historias de Medellín, todo el mundo me dice que Medellín es como la onda, tengo que ir de todas maneras, pero tengo un par de amigos allá, y literal ya estoy quedando como con un grupito para ir de Farra. Ah, para ir de Farra. Bueno, para ir de Farra en Medellín es algo que funciona muy bien. ¿Sus redes sociales dónde lo pueden encontrar? En Instagram me pueden encontrar como ricardos.pisa, y creo que eso, esas serían las redes sociales. Esa es su red social. Sí, porque el Facebook hoy en día lo uso para las tías que te mandan, las cadenas de oraciones que te ponen a mail. ¿Ah, sí? Y se las contesta. Sí, sí, ya, discutir con ellas está de más. Bueno, muchas gracias por estar con nosotros, y esperamos verlo en una próxima oportunidad. Ustedes sigan conectados con toda la programación de Telemedellín, aquí te ves, y recuerden que la moda pasa, pero el estilo permanece.